¡Jujú! ¡Hola, hola! Esta soy yo después de haber hecho 100 kilómetros en bicicleta. Toda una novata... ¿Cien? ¿Cien? Repartiditos. Hice tres circuitos en bicis cerca a Bariloche, en circuito chico, el circuito cerca al río Manso y un circuito hacia el Cerro Tronador y el Lentisquero Negro. Y Ricky hizo un cuarto circuito hacia el Cerro Otto. Yo soy toda una novata, entonces esto puede funcionarle, es como estos circuitos pueden funcionarle a cualquier tipo de persona, diría yo. Hay unos más difíciles que otros. Entonces, nada, sin más preámbulos, empecemos este video, pero antes no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube. De verdad me ayudarían un montón, un montón, un montón. Las bicicletas que utilizamos para hacer estos circuitos las pueden conseguir en Cyclings Patagonia. Ellos las alquilan para hacer travesías cortas de un día por Bariloche o rutas más largas por la Patagonia. En la cajita de comentarios les dejo más información. Aquí empieza nuestra travesía en el Cerro Campanario y la verdad estoy nerviosa. O sea, ¿para qué les voy a decir que no? Pero estoy nerviosa. Vamos a ver si soy capaz de cumplir el reto completo. Son las 11 de la mañana y creemos que nos vamos a demorar por ahí unas 5 horas o 6 horas parando en los diferentes lugares. En fin, acompáñenme en esta travesía. ¿Cómo vamos en la primera subida? Bien, bien. ¿Ya estás cansada? Me queman, me queman las piernas, pero ahí vamos, ahí vamos. Nairo Quintana, se me quedan pantalones. En pañales. En pañales. Ha, 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 ha. Me está cansada. Con esta vista tan increíble paramos por un sanduchito, el sanduchito que nos hicimos al principio y con esta vista tan increíble. Terminamos todo el circuito chico, para mí la verdad fue un reto personal. Haberlo terminado, no me pareció tan difícil. Creo que cualquier persona común y corriente lo puede llegar a hacer, o sea, con un estado físico medio, ¿sí? Y lo puede llegar a terminar. Lo importante es irse al ritmo de uno y aparte te vas enganchado con todo el paisaje que hay alrededor, entonces no creo que sea grave. Bueno, este es el sendero del río Manso, es especial para bicicletas, como lo pueden ver ahí. Y nosotros empezamos en el camping, la pasarela del río Manso, que se los recomiendo quedarse ahí a dormir una noche y a la siguiente hacer otro circuito diferente. Son 20 kilómetros, una distancia de 20 kilómetros, una duración aproximada de 4 horas solo ida. Y vamos a ver hasta dónde llegamos y lo logramos hacer completo, porque ahí ya dice dificultad intermedia, yo no sé. Vamos a ver si logramos hacerlo entero. Vamos a ver si logramos hacerlo, vamos a ver si logramos hacerlo, vamos a ver si logramos hacerlo. ¿Cómo vas? Ayer llovió y esto está vuelto una nada, pero ese es el precio para uno obtener bajadas increíbles. Dios. Él dice que hacía Downhill cuando era chiquito y ahí iba a sacar sus dotes a ver qué tan cierto es. 3, 2, 1, acción. Bueno, esto la verdad es una fantasía para cualquier aficionado a la bicicleta. Yo en Colombia no conozco senderos así de 20 kilómetros de campo traviesa, solo para bicicletas, que no se puede ni perros, ni motos, ni acampar, ni caminar. Solamente bicicleta, 20 kilómetros al borde del río. Y todo es al lado del río Manso, eso fue lo más lindo que me pareció, de verdad. A mí me pareció difícil, yo soy una novata, Ricky es todo un experto en bicicleta, yo soy novata, pero como estás al lado del río y dentro del bosque, como que se te olvida lo difícil que es. Nos acabamos de despertar, hoy es un nuevo día, vamos para el Ventisquero Negro, vamos a ir a conocerlo, como toda esa zona del Cerro Tronador. Acompañenos en este lindo día. Vamos, lo que vamos a hacer, estamos discutiendo si hacemos el trayecto en carro o en bici. ¿Con qué vas a discutir, Ricky? Conmigo misma, porque Ricky quiere hacerlo en bici, pero ayer hicimos 40 kilómetros y... 43. 43 kilómetros y la cola me duele, me duele la cola, no sé. Estamos en Pampalinda. ¿Qué haces? Estamos en Pampalinda. Comiendo algo para arrancar, al fin vamos a ir en bici porque son solo 8 kilómetros ida y 8 kilómetros vuelta. Son 8 kilómetros ida, 8 kilómetros vuelta, entonces no nos pareció tan grave ver si bloquecimos ayer que fueron 43 kilómetros, entonces la decisión es arrancar en bici. Este que ustedes ven allá atrás es el ventisquero negro. Ese ventisquero negro en 1942 llegaba hasta donde nosotros estamos aquí sentados. O sea, hace 80 años, o sea, mi abuelita no pudo venir acá porque el ventisquero estaba hasta aquí. Y es muy triste porque es... El deshielo y la temperatura, digamos que del planeta, lo ha hecho la retira un y a un y aún más y vean ya dónde está. Tengo que confesarles que yo no hice el circuito del Cerro Otto, ese solo lo hizo Ricky. Igualmente, acá les dejo algunas de las imágenes que él mismo grabó. Bueno, hoy la idea es subir al Cerro Otto. Isa se quedó trabajando, entonces me toca a mí reportarles. Lo siento mucho. No tengo ni idea, creo que son unos 7 kilómetros de subida. Escura destapada, la vez pasada subimos en el carro. Y vamos a ver si soy capaz, vamos a ver cómo nos va. Bueno, estamos ya muy cerca. Creo que me falta menos de un kilómetro. Muy rica la subida. Dura. Dura. Corta. Pero bueno, excelente. Vean, ya se ve la confitería aquí. Eso fue todo por este video, espero que les haya gustado. Y si así fue, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, darle like a este video, comentarlo y nada. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!